Oh, un amor entero, eh mis amigos, bueno, ahora sí voy a ir, aunque sea las uñas me voy a mojar, yo sé de qué, miren, miren qué bonito, ay miren qué chulada, hombre, no, hombre, qué más, un amor entero, es un vergen, encallado en la arena, uno se embriagará por su, miren las conchas, recogiendo conchas en el mar, miren, no solo, creo que es así, ahí pueden ver, miren cómo está, qué bonito, de lo bonito, y miren, ya casi una tarde, ahí pueden ver el atardecer en la playa, miren qué bonito, qué chulada, miren, bueno, y ahora pues así pueden ver que de ahí se anda ya, pues, como les dije, pues acá del mar, pues vamos a ver, fíjense que no me queda bien, acá, voy a hacerlo para acá, Uy, ahí está, fíjense que esto quiere, quiere modo también para grabar los videos, porque a veces quedan videos así, muy así, verdad, que los rayos del sol molestan un poco, entonces pues, estoy ya casi por irnos de acá, por despedirnos, y, bueno, a lo mejor tal vez me voy a meter, pero como no con la cámara, verdad, la voy a dejar allá, pero nada más, ahí, en los bachitos, va a ser ahí, ahí nomás, vaya, este es el tachor que ya hiciste, ahora, ahí está, nada, como me decía, si te he hecho un traje de baño, que pasa, no, pues, no tengo, para empezar, no tengo un traje de baño, y ahorita, no estoy en la escondición, tengo que disfrutarlo bien, en mi hogar, y yo sé que muchos van a querer videos así, en traje de baño, entonces, para eso tendría que ir a mal, y eso está, como dicen mis compañeros, bueno, nada más quiero ahí, despedirme con estas imágenes que siguen viendo acá, y vamos a caminar, miren qué bonito, ya se nos hizo tarde, vaya, miren, ahí está, ahí está, ahí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida, y miren, pueden ver ese montón de bicicletas ahí, fíjense que es de las personas que vienen acá a rebuscarse para los chijoles, fíjense, miren qué bonito, qué chulada, esto está rete, queda chulada, y como, miren, qué bonito panorama, verdad, qué bonito, la verdad, pues, torre, qué chulo, miren, hasta donde las crecidas de los ríos, miren cómo ha quedado todo hasta acá, ya está bien retirado del mar, y miren cómo está, ay, miren, montón de, de basura que ha dejado, vaya gente, estos son los manglares, miren, esto que ustedes están viendo son lo que son los mangles, donde están los cangrejos, ajalines, están en este costado, y ustedes ven en lo más bajito, esto de acá, y lo que son los azules se encuentran allá, y punches también, fíjense que, les voy a comentar, como muchos conocen un parte de, de mi historia, de mi pasado, de mi niñez, decirles que, siempre que, que ya el invierno iba a comenzar, verdad, caían esas tormentas así, con trenos y todo eso, y miren, nosotros al siguiente día, qué creen que hacíamos, nos veníamos a, a buscar ajalines, y eran cocos de ajalines, donde, el cual les voy a decir, de que, la verdad, pues, me, me encantaba andar haciendo eso, y como dicen, ya no comía uno de los puros frijolitos, cuando habían frijoles, y cuando no, pues, hombre, les voy a decir que, un poco duro, pero como dicen, aquí estamos, como dice alguien, dice el tío Beto, miren, lo que no se, no le conviene morirse, no se mueve, él cuenta una pasada, verdad, de que, la abuelita mía contaba, de que dicen que él estuvo a punto, de que ya se moría hasta, hasta los días, que le habían hecho algo, como, como ya, dice, bien raro, ya todo así, verdad, los ojos, ya se le veía una tela así, dice, cuando él estaba chiquitito, y dice que, se rescató, era el primer hijo de, de mamita, verdad, el tío Beto, ya muchos lo conocen, y dice que, en cambio, los otros niños, verdad, porque, fíjense que les voy a comentar, hoy en día, casi que las mujeres, somos un poco miedosas, a tener muchos hijos, pero, por la situación, verdad, que más, antes era más tremendo, yo sé que antes era, más tremendo así, verdad, para, querer criatismo, entonces, a tío Beto, él tenía, fueron 14, verdad, al igual, con mi papi, verdad, y han quedado, solo, de los 14, se le murieron, nueve, a la abuelita mía, y le quedaron, solo cinco, el cual, pues, esos cinco, están allí, que es mi papi, tío Beto, la abuelita de Claudia, es el hermano de mi papi, y otro tío por allí, y tengo una tía, pues, que vive en Guatemala, entonces, decirles que, es muy bonito, tener una familia así grande, la verdad, pues, muy, se siente, bastante bonito, y les voy a pausar, para enfocar, les voy a seguir contando, de que, esa tía en Guatemala, tiene, bastante tiempo, de vivir por allá, el cual, yo no he tenido, la dicha de conocer, ni siquiera Guatemala, ni El Salvador, conozco bien, todo, como dicen, uno nunca deja, de conocer, su país, fíjense que, nuestro país, tiene, muchas, muchos lugares bonitos, yo sé de que, y cada, cada departamento, tiene sus culturas, verdad, entonces, la verdad, pues, me encantaría, conocer Guatemala, esta tía mía, ella negocia, con tamalitos, de lote, y todo eso, la verdad, pues, es una mujer, de negocio, como dicen, y ahí, pues, tiene, unos hijos, e hijas, también, ahí, entonces, son unos hombres, ya, donde se crearon, solo en Guatemala, ellos cuentan, que es un país, muy bonito, la verdad, pues, como les digo yo, cada país, tiene lo suyo, sus culturas, sus tradiciones, sus playas, sus mujeres bonitas, no hay mujeres feas, les voy a decir, no hay mujeres feas, verdad, sino que, nomás un poco, mal arregladas, espérenme, que me está pegando el sol, acá, vale, suerte, me pega un poquito, pero yo creo que, es que el sol, ya se está queriendo, ocultar, por eso, es fin, aquí creo que sí, vaya amigos, como les decía, verdad, nomás que, a veces somos un poco, mal arregladas, nomás, un poco descuidadas, con nosotros mismas, no, porque, fíjense que, hasta, una telenovela, que se llamaba, Betty la Fea, no sé quiénes, la vieron, o la escucharon, ella, cuando, cuando, cuando dio, un cambio de look, se veía, pero, excelente, y todo, y, el papel era, verdad, de fea, no, porque ella era, una galanaza, pero, como dicen, ya cuando uno, se arregla bien, y todo eso, pues, ahí es donde uno, se ve diferente, dice, por, por feita que uno sea, verdad, con, hacerse, otro cambio de look, bueno, en mi caso, verdad, yo creo que, algo, algún peinado diferente, porque solo me ven así, como el pelo suelto, o moño, no sé, verdad, me encantaría, me estoy con trenza, o no, a veces me, más antes, me gustaba que me, me trenzaran, y amanecía, pero, súper colocha, el siguiente día, miren que, que colocha amanecía, nomás de que, pero, eso quiere tiempo, para estar haciendo eso, pero, no sé, ahí, verdad, como dicen, de ahí, pues, como dicen, ya muchos, ya me conocen, de qué tiempo, ya que vienen acá, viendo ahí, los videos, así de que, ha sido un gusto, llevarles este video, de este bonito lugar, gracias por acompañarme, hasta el final del video, ya sé de que, pueden ver, verdad, todo ese panorama, vaya a mí, así anda de ahí, así anda entonces, disfrutando de todo esto, ya que nos trajeron, pues, vámonos, vaya, miren, qué chulada, miren, qué bonito, amo mucho, la naturaleza, yo sé de que, muchas la aman también, y ya se empiezan a escuchar, cantar los grillos, ya nos va a anochecer, el sol, ya se nos ocultó, miren, allá, pueden verlo, ya casi, se nos está ocultando, y ya se nos está haciendo noche, entonces, pues, gracias por acompañarnos, saludos, bendiciones para todos, y nos vemos, en un próximo video.